... ... ... Aquí en la calle Las Acacias al 2200 en Villa de Lino, en los metros de la comisaría tercera de San Isidro vivía Robledo Puch Ahora algunos vecinos nos van a dar su opinión sobre este joven Exactamente frente a la vivienda de la familia Robledo Puch Nos encontramos con una vecina, dos días señora, para el vecino 13 ¿Qué opinión le mereció a usted este joven? El muchacho era muy bueno Al menos lo conocí de vista, muy bueno el muchacho ¿Hace muchos años que lo conocía? No, más o menos hace el tiempo que se mudó, hace 6 meses o 7 ¿Es que es nuevo en el barrio? ¿Son vecinos nuevos? Nuevo, nuevo el muchacho ¿Habló con los padres? No, después no era de saludar ni nada ¿No tenía ni idea sobre la educación de este chico? No, no, nada Al menos para mí el muchacho era muy bueno Con respecto a sus amigos, ¿tenía amigos? Amigos siempre, cuando veíamos tenía compañeritos ¿Así del barrio? Sí, sí, sí ¿Por ejemplo quién? No sé, acá al lado un pibe que era conocido Pero después de la amistad se rompió, no lo seguían más ¿Qué impresión le causó el conocimiento de la bella personalidad? Yo estuve en Córdoba, cuando vine de Córdoba me encontré con Gustavo Puch Que ni se le imaginaba No, no, no Muchachito al menos que lo veíamos salir Eso sí que hacía mucho ruido con una moto Él iba, venía, pero no sabemos nosotros que trabajábamos Otra vecina que también tiene un hijo nos da su opinión Hablando sobre el caso de Robledo, el chico que vive aquí, vecino suyo ¿Tenía malas compañías? ¿Usted está al tanto? No sé, mire, no sé nada porque este es un chico que yo mismo a mis hijos le pregunté ¿Ustedes lo vieron la cara de este muchacho? Mi hijo mayor dijo, yo he visto dos, tres veces a este chico Y no creo que haya sido tan malo, porque tiene una cara angelical este chico Engañaba la cara Lo que dice mi hijo mayor Ahora, lo que dice el chico no lo ha visto mucho, dice Pero yo no creo que es malo ese chico Pero la cosa que ha hecho, lo demuestra Gracias